Música Hey, ¿qué tal papus? ¿Cómo andan? Hoy les traigo una nueva sección llamada Los mejores musicalistas Bueno, y antes de comenzar porque es la única manera que puedo decir al inicio del video Antes de comenzar quiero decir que voy a sortear si llegamos a los 100 suscriptores Hoy estamos 27 Subiré el 28, no sé 29, cuando pueda Si llegamos hasta que cumplen los 2 años en YouTube llego hasta los 100 suscriptores sortearía una tarjeta de 10 dólares de Play Store para que compren sus libros porque sé que ustedes son buenos para lectura, no por por Bueno, como sé que no son buenos para el por Sortearé eso en la tarjeta de Play Store que compres tus gemas de Game Clash Royale que ustedes están inviciados con Clash Royale Lo sé, lo sé Yo también juego Están inviciados con esto comprarán sus gemas Y por Navidad Si sigo teniendo el dinero Sortearé unas Bueno, ya diré lo que voy a sortear Por Navidad De 100 suscriptores seguro, seguro que se sortea si llegamos a los 100 Si no Sortearé las gafas de Real Virtual Y si tienen la suerte de ganarse de otro país La tarjeta de Play Store Si llegamos a más suscriptores en menos de dos semanas Aunque será un poco imposible llegar a más de 100 suscriptores Sortearé a más de una tarjeta Sortearé dos ¿Por qué me tocaría viajar a la capital? Para comprar las tarjetas Porque en mi ciudad no vende las tarjetas de Play Store Y dejando de eso comencemos con el video Vamos pa' allá Con par Voy Mi anaconda Don't My anaconda Don't My anaconda Don't Want None Unless You Got Bunz аки Ladies I wanna see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!